¿Qué es la planta ornamental? Bueno, en planta ornamental, lo mismo que ocurre en otros tipos de cultivos como en hortícolas protegidos, la tendencia es claramente ir hacia el control biológico de plagas o al menos un control integrado de las mismas y de hecho ya se están desarrollando protocolos muy eficientes y muy fiables para muchos de los cultivos de planta ornamental que tenemos no solo aquí en Almería, sino en otras muchas zonas de España y en el extranjero. Básicamente aquí los protocolos que más se utilizan son para cultivo de planta de maceta, como puede ser poinsettia, dipladenia y alguno más, pero estos serían los principales y ahora mismo, como digo, tenemos unos protocolos muy bien establecidos para el control de las principales plagas, como puede ser mosca blanca, tris, pero también para otras muchas plagas que afectan a cultivos ornamentales, como pueden ser cuponchelia, estiáridos, araña roja, pulgón, etc. Debido a que ya se tenemos establecidos unos buenos protocolos para control biológico o integrado, me refiero a integrado cuando hablamos también de utilizar muchas herramientas, no solamente agentes de control biológico, como pueden ser algunos productos residuos cero, apoyándonos en algunos productos que pueden ser químicos, pero siempre que sean respetuosos o que sean compatibles con esta fauna útil. Y como digo, para el control, por ejemplo, de tris, hay unos protocolos muy bien establecidos con el uso de ácaros depredadores, tanto al principio se pueden utilizar ácaros depredadores tanto en la parte aérea, como pueden ser amblysegios swisski o amblysegios mondorensi, que se pueden utilizar en material suelto al principio del cultivo, y a nivel de suelo también se pueden utilizar otros ácaros depredadores, como pueden ser hipoaspis. Esto sería tanto para el control de mosca blanca en la parte aérea, como también la fase de tris en el suelo, y aparte de esto también hay desarrollado estrategias consultas con introducciones o aplicaciones de nemátodos, para control, por ejemplo, de duponchelia, que también a su vez se puede utilizar, como en el caso de este nema feltier, para control de trips o estiáridos en el subcerto de la planta. Para iniciar un programa de control biológico, nosotros lo que hacemos siempre es establecer, por supuesto, el ciclo de cultivo, en qué fases de cultivo va a aplicar ese control biológico, porque, por ejemplo, en este caso, que estamos en una dipladenia, se trata biológicamente desde la primera fase que sería de planta madre, hasta los esquejes, hasta la fase definitiva de cultivo, y en cada una de ellas se establece un protocolo claro, viendo qué tratamiento se utiliza habitualmente, para intentar ir sustituyendo progresivamente esos tratamientos que pueden ser un poco menos respetuosos con esa fauna útil, e ir viendo qué organismos de control biológico se pueden, y qué incluso sistemas de suelta se pueden ir empleando. Porque, como hablábamos antes, hay acaros que se sueltan al principio en material suelto directamente sobre la planta, pero luego se van utilizando sistemas como estos sistemas de suelta controlada, que pueden ser sobre de distintos tipos, y en este caso es un sobre exclusivo con un stick, que se pone directamente en cada una de las macetas, y mejora muchísimo la eficacia de los productos. Entonces, como ya digo, así, adaptando las necesidades de cada agricultor, pero para eso es muy importante que al inicio tengan un buen asesoramiento técnico. La campaña ahora mismo está bien, el tiempo está bien, no tenemos demasiados problemas, los bichos nos dejan un poco tranquilo, gracias a lo mejor también a la mejor situación que tenemos ahora en el ambiente de Almería, o por la lucha biológica que estamos haciendo. Es decir, que ahora mismo no tenemos demasiados problemas en este caso, el crecimiento va muy bien, estamos bien en el programa para lo que es la venta nuestra, que empieza más o menos en el 15 de marzo hasta el 15 de mayo. Bueno, los problemas, siempre hay problemas diariamente que tenemos, pues cuando tienes dos o tres hectáreas de divaneñas, pues siempre ocurre una cosa. Puede ser problemas de insectos, también puede ser problemas de la luz, de las personas que son quizá no lo suficientemente rápido para quitar las telas. Es muy importante hacer en el tema de la planta ornamental, es hacer las cosas en el momento justo. Y si lo hacemos en el momento justo, tenemos menos trabajo y más efecto. Para nosotros ha sido una de las cosas que hemos sufrido durante muchos tiempos, hemos empezado hace muchos años a intentar hacerlo, pero diplodenia ha sido siempre uno de los productos que realmente ha tenido muchos problemas. Ha tenido muchos problemas porque no se establezca el swissky, que es lo que es el enemigo número uno de la mosca blanca, que es para nosotros el primer problema. Realmente no tenía suficiente efectividad porque no se establezca en la planta. Creo que la ciencia en lo que es la lucha biológica ha subido, bueno, ha ido a mucho más, en el sentido que ahora mismo somos capaces de decir que el año pasado hicimos con una primera prueba y este año en el invierno, este año vamos a hacer en invierno todo y este año pasado también hicimos una prueba durante el verano y también estamos satisfechos con esto. Es decir, casi casi estamos un poquito en una situación y realmente poder decir que son capaces de procurar, de no tener problemas de insecticidas o de insectas en la diplodenia. La planta ornamental en Andalucía está como de niño. Es decir, que nosotros aquí tenemos mucho futuro si entendemos que es nuestro futuro. Es decir, hay que aprovecharse de lo que es el clima que tenemos nosotros aquí, hay que aprovechar de las situaciones que existen en el mercado donde hay huecos, donde pueden entrar perfectamente las plantas de almería y creo que podemos tener mucho futuro pero hace falta mucha gente que son capaces de meterse y de hacer cosas que no se han hecho todavía. Almería es un sitio donde hay muchas posibilidades y creo firmemente que es en manos de las personas lo que quieren hacerlo, si se hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.